¿Qué es el Palacio de Gobierno? Como también van a aplicar descuentos, sanciones penales y de ese tipo de sanciones entonces nosotros obedeciendo al llamado de los compañeros pasamos a hacer las tomas de todas las delegaciones, esto ya es un llamado a nivel estatal y de igual forma se va a estar cerrando lo que son las áreas de contraloría y jurídicas. ¿Esto es de manera indefinida? Es de manera indefinida, pues la intención por parte de los maestros es de que se dé una revisión a lo que es la famosa reforma educativa, que en sí es reforma administrativa. Y pues bueno, lo que estamos viendo nosotros es hacer un llamado a los mismos legisladores locales, como también al gobernador, para que se emita una controversia constitucional. Y posteriormente estar haciendo un llamado a toda la sociedad para establecer un congreso de educación, cultura y deporte, eso con la finalidad de que sí se evalúen a los maestros, pero en base a lo que es su contorno social, físico, económico, político y todo lo demás. Bien, profesor, ¿cuántas escuelas están participando ya confirmadas en este paro? Pues mire, no le puedo tener ese dato concreto, pero estamos hablando de un promedio de 30 mil compañeros que empezamos con el paro indefinido a partir del lunes 25. Y pues de números estamos viendo que aproximadamente la mitad de lo que es la plantilla a nivel guerrero, hay un promedio de 65 mil trabajadores y bueno, lo que es Costa Grande estamos hablando de un 60-70% de compañeros que se están sumando.